Se viraliza video de la presentación de Shakira en Viña del Mar de 1993, así lucía. La cantante barranquillera Shakira se presentó en el Festival Chileno por primera vez en ese año y su presentación dividió opiniones. El próximo 25 de febrero iniciará el esperado Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar del 2024, el cual se llevará a cabo en el Antiteatro de la Quinta Vergara de la Ciudad Chilena de Viña del Mar, un evento en el que estarán artistas como Alejandro Sanz, Maná, Manuel Turizo, María Becerra, Miranda, Anita, Andrea Bocelli, Peso Pluma, entre otros. Precisamente previo al inicio de este esperado evento se ha empezado a viralizar un video de la primera presentación de la cantante colombiana Shakira, cuando en 1993 se presentó por primera vez cuando solo tenía 16 años. La cantante colombiana se presentó en este destacado festival en aquella ocasión cuando apenas era una joven promesa en la música y empezaba a llamar la atención en la industria musical. En aquella ocasión se destacaron artistas como Joan Manuel, Serrat y Ricky Martin. Aunque la cantante barranquillera no logró llevarse el ansiado premio de la gaviota, sí logró darle un empuje grande a su carrera, por lo que volvió cuatro años después como una artista consolidada y siendo de las más esperadas del festival. Este video que ha sido compartido en diferentes páginas de entretenimiento y canales en YouTube ha dado bastante de qué hablar, ya que muchos han mostrado su asombro con el cambio al artista a nivel musical y físico. Guau, Shakira era una niña, ¿quién se iba a imaginar en lo que se convertiría? Y ustedes, ¿qué piensan? Recuerda que tu opinión es importante, si deseas puedes dejar tu comentario.